Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Con dos artefactos explosivos atentaron contra una patrulla militar en Saravena. El atentado terrorista dejó a dos civiles heridos. Ejército Nacional confirma que en Arauca y Casanare no existen las autodefensas gaitanistas. El gaula militar investiga las amenazas del presidente del sindicato de Acedar. 113 personas han sido asesinadas en el departamento de Arauca, en lo que va corrido del año 2019. Oficina de Paz pide diálogos con los grupos al margen de la ley. Se incrementarán los operativos en Arauca, dice el ministro de la Defensa, para disminuir los homicidios. También dio a conocer que se ha reducido el secuestro en Arauca. Muere persona migrante en la Cruz Roja de Arauca a causa de un infarto. Familiares manifestaron que llevaban tres meses buscando el medicamento en Venezuela. Cámara de Comercio de Arauca fue garante entre la comunidad y en el ARC para las rebajas de las tarifas de energía. Destacó la voluntad de la gerente de la empresa. Con un gran éxito y lleno total finalizaron las mesas de trabajo del candidato a la alcaldía de Arauca, Oscar Durán. También presentó su lista al Consejo Arauca es Real. Y al parecer guerrilleros del ELN lanzaron dos artefactos explosivos contra un puesto de control del Ejército Nacional en Saravena. Dos personas civiles resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital del municipio. Guerrilleros lanzaron varios artefactos explosivos contra un puesto de control del Ejército Nacional en el municipio de Saravena, cerca al aeropuerto de la ciudad. Dos personas civiles resultaron heridas por las esquirlas. A las 13 y 30 minutos, o sea, a 1 y 30 de la tarde, hostigaba un puesto de control que está cerca ya a las instalaciones del aeropuerto de Saravena. Como lo hicieron, mediante lanzamientos de unos artefactos explosivos improvisados a través de un medio de lanzamiento. Estos artefactos cayeron algunos sobre alguna propiedad privada, otros sobre la vía principal. De esta manera prácticamente afectan a los pobladores que se encontraban cerca a esa área. Una señora y un señor levemente heridos ya fueron trasladados al hospital de Sarare. El comandante de la Fuerza Tarea, Quirón Coronel Arnulfo Traslaviña, responsabilizó a la guerrilla del ELN de este atentado. El alto oficial manifestó que en Saravena se han tomado muchas medidas de seguridad para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Ahí hemos tomado unas medidas muy especiales, Carlos. En el último ataque que se perpetraron allá hace unos meses, hemos asumido unos dispositivos muy especiales. Precisamente por eso están tratando. Tal vez estamos incomodando ese dispositivo que hemos tomado y por eso están realizando este evento el día de hoy. Pero vamos a entrar a la ofensiva, Carlos, como es nuestro deber constitucional. Primero, para defender a nuestro pueblo. Y segundo, para defender a nuestras instalaciones que están ahí. Esas son las actividades que estamos haciendo, Carlos, y las vamos a seguir haciendo. De otro lado, en el municipio de Araujita resultaron heridos dos soldados a la activación de un artefacto explosivo por los subversivos. Hoy también a las más o menos 12.30 del día, una de las unidades que protegen el ELN de esto Cañol y Manco Véñez mediante un patrullaje ofensivo que realizan precisamente para proteger el tubo, se fue activado un artefacto explosivo, resultando ledemente heridos dos de nuestros soldados también que de manera inmediata fueron trasladados en helicóptero al hospital de Saravena. Se recuperan de manera satisfactoria, nada de gravedad. Los dos militares heridos en el área rural de Araujita fueron trasladados al hospital del municipio de Saravena. Y el comandante de la octava división confirmó que en el departamento de Casanare y Arauca no existen las autodefensas gaitanistas de Colombia y que el GAULA investiga las amenazas contra el presidente de Acedar. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, con sede en Yopal, Casanare, al conocer las amenazas del presidente de la Asociación de Educadores de Arauca, Acedar, por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, de inmediato activó al grupo del GAULA. Estuve precisamente ahora indagando con el comandante del GAULA, que es el encargado de recibir las denuncias sobre extorsión y secuestro. Lo que me manifiesta es que le han hecho unas llamadas intimidatorias que ya él denunció ante la Fiscalía General de la Nación y se encuentra este hecho en investigación por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Una vez tengamos información al respecto de quiénes podrían ser los autores, pues nosotros procederíamos como nos corresponde a las capturas. Para el comandante de esta división con sede en Casanare, hasta el momento no se tiene conocimiento que este grupo ilegal delinca en esta región del país. No tenemos conocimiento, no tenemos conocimiento, no hay inteligencia que nos permita evidenciarlo, pero toda información y toda denuncia tiene que ser investigada como corresponde. Para el alto oficial en el departamento de Arauca no se han recibido más denuncias por parte de este grupo de autodefensas. En el departamento de Arauca de las autodefensas gaitanistas no se han recibido más denuncias hasta el momento. En el Casanare las denuncias que se han recibido sobre el gado residual estructura 28, que también estuvieron mandando panfletos intimidatorios y pidiendo cuotas extorsivas. Allá también se hicieron operaciones importantes. El segundo cabecilla del gado residual 28 fue capturado en combate y el cabecilla alias Antonio se replegó hacia el departamento de Arauca porque también fue herido en una operación que se hizo allá en el Casanare. Según las autoridades del departamento de Arauca, el grupo ilegal de las autodefensas gaitanistas de Colombia al parecer no hay linken en el departamento de Casanare ni en Arauca. En el departamento de Arauca a la fecha se han presentado 113 homicidios en lo que va corrido del año. La Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca rechazó los viles asesinatos que se han presentado. El gobierno departamental le preocupa el alto índice de homicidios que se han presentado en esta región del país, en lo que va corrido del año. Hasta el momento se reportan más de 100 asesinatos. La preocupación es inmensa por parte del gobierno departamental, de los gobiernos municipales, de las autoridades militares, policías, los cuerpos de la fiscalía y toda la ciudadanía en general por esta ola de crímenes que vienen sucediendo a diario en el departamento de Arauca a lo largo y ancho del mismo y no hay realmente quien se atribuya a este tipo de asesinatos de que de por sí van en contra de los derechos humanos, en contra del derecho internacional humanitario y lo que hacen es atemorizar cada día a la población. La precaria economía que tenemos pues también se ve afectada porque ya no hay la libertad ni la confianza para que los comerciantes, los gremios productores tomen la decisión de seguir trabajando, de seguir produciendo. La oficina de paz del gobierno departamental le hizo un llamado a los actores del conflicto para que cesen la ola de homicidios. Esto nos tiene muy preocupados y es como un llamado a todos los actores del conflicto para que cesen este tipo de violación a los derechos humanos. Cegarle la vida a las personas no es la solución. Lo que hay es, lo que se crea es más dolor, más tristeza, más sangre, más violencia y la violencia no nos va a traer ninguna solución. Según las informaciones, hasta el momento se han presentado 113 asesinatos en el departamento de Arauca. A la fecha, en este 2019, van 113 asesinatos, 113 vidas que se han perdido en forma violenta en el departamento, de los cuales 99 son población civil, 11 militares y los otros dirigentes sociales, líderes sociales que también por X o Y motivo han sido asesinados. Entonces, es un panorama desolador. Estamos encabezando estadísticas a nivel nacional como uno de los departamentos más violentos de nuestro país y esto no nos favorece en nada. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca sigue prendiendo las alertas tempranas sobre esta situación. De todas formas, usted sabe que la Constitución y la norma así lo prevé. Las autoridades, tanto de policía, fuerzas militares, en todo el estamento, armada, aviación y todo, son los encargados de, a través de los cuerpos de inteligencia, buscar la manera de hacer las investigaciones. Pero hasta el momento es muy poca la certeza que se tiene de quienes son realmente los que están cometiendo estos asesinatos. Porque aparecen unos panfletos al lado de la persona que asesinan, en la cual pareciera que era como la justificación de ese asesinato cuando eso no tiene ningún asidero legal ni es realmente la solución a los múltiples problemas que tenemos de todo índole. La Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca solicita la concertación y diálogos con los grupos al margen de la ley y el Gobierno Nacional. El llamado que hemos hecho siempre es que se llegue a concertar el desarrollo del departamento, que se llegue al diálogo. Igualmente, pues al Gobierno Nacional también se le ha venido solicitando que se restablezca la mesa de conversaciones con el ELN, que se busque una forma de que hayan diálogos. Porque en todos los países del mundo los problemas internos de guerras, de violencia, se han solucionado a través del diálogo, no a través de las muertes ni a través de la guerra, sino a través del diálogo. Esto es lo que hemos venido buscando a nivel nacional, a nivel departamental, que haya un apaciguamiento a esa violencia tan atroz que nos ha venido azotando desde hace mucho tiempo hacia acá. Entonces, que realmente se valore lo que es la vida de la persona y que el departamento tiene otros problemas más delicados que es hacer guerra. Tiene problemas como inundaciones, escasez de presupuestos, las vías. El gobernador está permanentemente buscando solución a todos los problemas, pero este problema de la violencia sí nos tiene sumamente consternados y preocupados y es un clamor de la comunidad en general, de todo el pueblo araucano. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el 18 de julio se realizará un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público en esta región del país. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos cizar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Arauca, tierra soñada por el sol. Invita Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Infantería de Marina, Policía y Ejército Nacional. ¡Qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar al Fure. Catira, casa nareña, mujer de estatura hermosa. Arauca, Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita, Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y al ministro de la defensa le preocupa el alto índice de homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca. También dio la buena noticia que se ha disminuido el secuestro en esta región del país. El ministro de la defensa en su visita a Arauca aseguró que consejos de seguridad se han hecho mucho en esta región del país y que sigue ahora en adelante es aplicar todas las medidas que se han tomado en estos consejos de seguridad. En Arauca hemos hecho muchísimos consejos de seguridad y están en implantación las medidas que en estos consejos de seguridad hemos tomado. Yo pienso que seguiremos vigilantes sobre los compromisos que se han adquirido, pero hicimos consejos de seguridad hace poco en Saravena y los hemos hecho aquí en Arauca también, en compañía del señor presidente de la república, junto con unos talleres Construyendo País, que de todas maneras es una manera de participar con la comunidad y enterarnos de las situaciones de orden pública. El ministro de la defensa, Guillermo Botero, aseguró que se ha reducido el secuestro en esta región del país. Seguimos trabajando y tenemos una buena noticia, hemos logrado reducir el secuestro en un 47%. ¿Qué quiere decir eso? Que los gaulas tendrán más tiempo para atacar la extorsión y esperamos que comience a dar mejores resultados. Lo que sí necesitamos definitivamente es la colaboración de la ciudadanía, presentando las denuncias respectivas en el número 165, yo no pago, yo denuncio. Cada vez que hacen las denuncias los resultados son extraordinarios y de eso se trata de motivar a la población a que tome esa decisión de denunciar en la seguridad de que su denuncia será atendida, se pueda hacer de manera anónima y producirá unos resultados altamente favorables. El alto funcionario manifestó que tiene información de inteligencia de una reunión en Venezuela de los comandantes de la extinta FARC. Nosotros manejamos alguna información pero tiene un carácter reservado. En Venezuela existen grupos armados que se estarían rearmando nuevamente para atacar a Colombia. Hay grupos rearmándose en Venezuela y aquí en el momento en que crucen las fronteras serán capturados por la fuerza pública y sus puestos a disposición de la justicia. Las directrices del ministro de la Defensa es que tienen que seguir contrarrestando a los grupos ilegales que delinquen en el departamento de Arauca. Y en la Cruz Roja de Arauca murió una persona de nacionalidad venezolana porque completaba tres meses sin control médico y los medicamentos en Venezuela. La Cruz Roja le prestó los primeros auxilios al migrante. Una persona de nacionalidad venezolana falleció en las instalaciones de la Cruz Roja en Arauca cuando pretendía comprar sus medicamentos en la capital araucana. La persona lleva más de tres meses sin recibir su medicina en Venezuela. La Cruz Roja seccional Arauca en cumplimiento de nuestros principios, netamente el de humanidad, está brindando atención a los migrantes. Contamos con dos médicos generales, dos enfermeras jefes y dentro de nuestro programa de migración a migrantes, estamos financiados directamente por la federación. El día de hoy a las 7 de la mañana ingresa un paciente de 54 años, el cual viene provendiente de San Fernando de Apure. Él manifiesta que venía a hacer unas compras acá y al bajarse de la canoa el paciente perdió los signos vitales. Fue trasladado aquí a la Cruz Roja, lo trajeron cuatro personas, inmediatamente nuestros dos médicos lo atendieron. Él ingresa sin signos vitales, se le hicieron reanimación por 25 minutos, sin embargo el paciente no reaccionó. A los 25 minutos pues se da su deceso como tal. Según la administradora de la Cruz Roja en Arauca, la persona presentó un infarto agudo por falta de los medicamentos. Él fue diagnosticado como infarto agudo del miocardio, es un paciente hipertenso, manifiesta la persona que lo acompañaba, que es una prima de la esposa de él, que él hace tres meses no conseguía medicamentos en Venezuela para su hipertensión, entonces por lo tanto se complicó y hoy se produjo su deceso. La semana anterior la Cruz Roja atendió un parto de una mujer de nacionalidad venezolana en sus instalaciones. Nuestra misión es muy silenciosa, aquí nos dedicamos es a trabajar, estamos enfocados a atender al migrante como tal, a esas personas desprotegidas, que no tienen una opción de vida, que no tienen unos ingresos, que no tienen cómo sobrevivir. Diariamente acá atendemos urgencias, pero también hay noticias buenas. La Cruz Roja el pasado 11, el pasado jueves 11, ingresó una materna de 21 años, venía proveniente del estado de Varinas, también hace algunas compras acá y ella ingresó porque tenía un dolorcito, se bajó de la canoa y dijo que tenía mucho dolorcito, entonces ingresó acá. Aquí en la Cruz Roja priorizamos la atención a nuestros beneficiarios, como ella es una maternita, atendemos a las mujeres embarazadas, a los menores de edad y a los adultos mayores. Inmediatamente fue atendida por el médico, cuando se le fue a hacer el tacto, ya tenía 10 centímetros de dilatación, de inmediato activamos toda la ruta de atención. El bebé nació de una, venía con doble circular, un bebé completamente sano, pesó 3.4, una talla de 50 centímetros, la mami de 21 años, su tercer hijo, pues ingresó acá en condiciones bastante difíciles, sin medicamentos, sin ropita para el bebé, sin embargo el parto se atendió acá y fue trasladada de inmediato al Hospital San Vicente para que allá le dieran una atención más especializada. El parto fue completamente normal, al otro día vino, nos visitó, nos agradeció, nos presentó el bebé y se fue otra vez para Varinas con su bebé. El apoyo por parte de las administraciones, tanto departamental como municipal, son muy mínimas para la Cruz Roja. La Cruz Roja, seccional Arauca, es un organismo totalmente independiente y autónomo. Nosotros únicamente hemos sido financiados y apoyados por los entes internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos, que es nuestro socio en nuestras operaciones de entrega de bonos y en el proyecto Caminantes, en el cual estamos atendiendo alrededor de unas 12 mil personas mensuales. Este proyecto también opera en Saravena y en Tame. La Cruz Roja seguirá prestando su servicio para la población migrante en esta zona de frontera. Y la Cámara de Comercio de Arauca fue garante en la mesa técnica entre el Comité Pro Desarrollo Araucano y en el ARC para la rebaja de las tarifas de energía. Destacó la voluntad de la gerente de en el ARC. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca fue garante en las mesas técnicas que se desarrolló entre el Comité Pro Desarrollo Araucano y la empresa de energía de Arauca en el ARC en las rebajas de las tarifas de energía. Queremos reconocer y valorar el trabajo en equipo de este grupo de ciudadanos de la empresa de energía de Arauca y de nuestra entidad como cooperante y como articulador interinstitucional en poder lograr un objetivo como inicialmente se pactó, que fue la disminución de las tarifas de energía mediante este acuerdo de voluntades que finalmente se va a traducir en mejorar la productividad y la competitividad de la región. Creo que es un ejemplo de los muchos que hemos tenido en esta región, pero cuando se trabaja en equipo, cuando lo hacemos en el marco del respeto, cuando respetamos nuestra legislación colombiana, podemos lograr este tipo de acuerdos en nuestro territorio. Para la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, esa voluntad de la gerente de en el ARC fue fundamental para llegar a un acuerdo. El trabajo técnico, un tema tan técnico como es el tema de las tarifas de energía, lograr la voluntad de nuestra empresa de energía de Arauca, de nuestra gerente, Beatriz Helena, que siempre se mostró con mucha reciprocidad al escuchar las iniciativas de este grupo de ciudadanos, pues realmente no nos queda más que decir que gracias y felicitaciones y que sea el inicio también de otras batallas que sigamos dando a nivel nacional para lograr abaratar incluso más esa tarifa de energía. Para la jefe de la Cámara de Comercio, con la reducción de las tarifas de casi 60 pesos, es un alivio para el bolsillo de los araucanos. Muchas de las acciones no están en el nivel local, están en el nivel central, pero con estas acciones locales pues se va a lograr abaratar estos 57 pesos, cerca de 60 pesos el costo de la energía y creo que es una buena noticia para todos los araucanos. Gracias a todo este equipo, a los del Comité Prodesarrollo, a este grupo de ciudadanos, así es que se lideran las iniciativas de participación ciudadana. Por el momento se rebajarán 27 pesos y el próximo año serían 30 pesos más en la rebaja del kilovatio hora. Y vamos a una breve pausa comercial, en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca, Enelar ESP, ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca. Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos cizar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Invita a Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Infantería de Marina, Policía y Ejército Nacional. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar al-Jure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y el Proyecto Político Arauca es Real culminó las mesas de trabajo para conformar el programa de gobierno del candidato a la Alcaldía de Arauca, Oscar Ebelio Durán. El acto finalizó en el Centro de Convenciones. Con lleno total del auditorio del Centro de Convenciones Los Libertadores, culminaron las mesas de trabajo del candidato a la Alcaldía de Arauca, Oscar Ebelio Durán, para poder conformar su programa de gobierno. Construir una nueva realidad. Porque esta no es la que deseamos. Todos los araucanos tenemos algo en común. Queremos y soñamos con ver una arauca diferente. Una arauca con oportunidades. Una arauca justa. Pero no es persiguiendo al que quiere trabajar de manera honrada para llevar un plato de comida digno a su casa. Ni atacando o ignorando al joven, al viejo que quiere emprender. Como no vamos a lograr sacar este municipio de la pobreza, de la era de la manipulación, del subdesarrollo económico, al cual nos viene sometida la politiquería cada cuatro años. Al sitio llegaron muchas personas que quieran hacer parte del proyecto político Arauca-Es Real en las próximas elecciones regionales. Quiero decirles que mi nombre es Oscar Ebelio Durán Rodríguez. Y tenemos claro que tenemos que cambiar a un modelo productivo abierto donde primero sean los pobres. donde tengamos un modelo de diálogo con la comunidad participativo, donde no se cierren las puertas, donde no se pierden mal las cámaras, porque eso le ha generado tristeza a los araucanos. El líder político venía adelantando las mesas de trabajo con el fin que participen todas las comunidades del municipio capital. Tenemos que cerrar con orden, con nuestra estrategia, las trampas de la pobreza que carcomen a más de seis mil familias en el municipio, que reciben menos que un salario mínimo mensual para vivir. Y todos sabemos que si se paga la luz, no se paga el agua. Tenemos que pasar un modelo de crecimiento económico y desarrollo social que nos permita dinamizar una economía independiente y aprovechar las oportunidades y las potencialidades que tenemos. También presentaron la lista al Consejo Municipal de Arauca por el Grupo de Ciudadanos Significativo Arauca es Real. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!